¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Básicamente, el día de hoy estaremos abriendo 3 mega huchas Yo tengo 2 star drops extra por quedar en el top 3 en el clan Entonces, esos 2, yo los contaremos Y yo tengo 3, así que pues bueno, vamos a ver quién gana de esos 20 que nos dan sí o sí al completar la mega hucha Y quién consigue la skin Por lo que sea, no seré yo Ni yo tampoco ¡Venga! En pantalla estáis viendo ahora mismo la puntuación que nos dará cada star drop según su categoría De forma que quien obtenga el mayor número de puntos de aquí al acabar los 20 star drops de la mega hucha Será el ganador de este reto El ganador se llevará la skin mecha que está en la tienda La verdad es que no sé qué skin es, alguien lo puede decir De hecho la tienes aquí en pantalla, grano, para que lo sepas Le damos a la mega hucha en 3, 2, 1 Hay que abrirla 5 veces, chavales La mega hucha Let's go Ya está, 5 veces, 5 veces y se abre Ah, vale, ya está, ya está Esto es lo mismo a todos, ¿no? ¿Cuántos tenéis? 106 Ostras, nos han dado, creo que no es lo mismo a todos, eh O sea, nos han dado clavao igual, no sé por qué Le damos otra Vale, le damos a mi 508 Oye, no estamos ni en el mismo clan Bueno, creo que vosotros sí, pero hola O sea, 213 Le damos otro Lo mismo, 213 Vale, primero Se viene ¿Empiezo yo? ¿Quién empieza? Otra vez, ¿no? ¿Las tres a la vez? Claro ¿Tenemos 20 restantes todos? Sí, sí, tenemos 20 todos Vale Uh, ok, ok, ok Pues yo le doy, eh Venga Una, dos Especial A ver, pero irle dando Especial Primero épico Especial No te puedo creer Nada, Kakurria, Kakurria, chavales Empezamos un poquillo raros Primero ¡Ojo! Venga ya Primero Tenemos skin de Barley Dios, no me lo puedo creer Chicos, ¿a quién le ha dado el botón de que les toquen esas skins? Efectivamente Vale Vamos allá, segundo Una, dos, tres y cuatro Especial otra vez Bueno, bien, bien Especial todo Empezamos calentando La máquina está lenta Oye, me he tocado dos veces los puntos Esto es igual En plan, me lo he tocado lo mismo Nos ha tocado lo mismo Ojo, que no tengo monedas En este drop Cuidado Siguiente Vamos allá ¿Vale? Ojito Tío, no te puedo creer ¡Vale! ¡Legendario! No me te puedo creer legendario Tío, Rodri La última vez pasó lo mismo ¿Te acuerdas? Madre mía Empezó ya con un legendario Y yo, de verdad Tengo una suerte, chicos Legendario, épico Y yo especial Le queréis dar vosotros Darle vosotros Ando, darle vosotros Vamos a darle Tenemos épico Que sí, es verdad Que está bastante decente Bueno, oye Rodri ya lleva dos épicos Que no lo sé Que está un poco palmando Pero yo Me voy con este legendario ¡Ay! Bro, qué buen legendario Muy buen legendario De momento va ganando Para la esquina Así que Ya, pero Para la cuenta no, ¿eh? Vamos a darle ¡Ojo, épico! ¡Ojo! ¡Ojito! No, épico Se me queda en especial Me ha quedado en épico Bueno, bueno Empezamos bien Empezamos bien Bueno, me ha empezado bien Realmente, pero bueno Otro 25 puntos, tío Vale Venga, va Siguiente Siguiente Súper especial Épico Vale, vale, bien Legendario Un épico ahora Me gusta Y vosotros especial Guay Horrible ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Es que no pasamos de puntos de fuerza También te digo Fuerza a todos Sí, sí, sí Vale, siguiente Vamos allá Nada Especial Otra vez especial ¿Qué es esto, tío? A que no me están timando Está complicando Empezado bien Pero ahora Bueno, pues nada Lo mejor de esta ronda Ha sido súper especial Le damos a ver que toca Pero 50 moneditas Es que Efectivamente Puntos de fuerza Que iba a tocar Si no Tenemos 14 todos ¿Verdad? Sí Sí, 14 Siguiente Vamos allá Especial Pero tío ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué está pagando? Están regalando Sí, chicos Sí, efectivamente Es una locura Se lo regalan He de deciros una cosa Han sonado monedas Así que No va a tocar gran cosa Dadla a ver que os toca a vosotros Sí, yo creo que unas 500 monedas o algo así Me va a tocar Es una locura Son todos puntos de fuerza ¿Qué es esto? Bueno, mejor, ¿eh? No está mal Para mejorar cosas Hitor, dale ¿Le doy yo? ¿Seguro? Venga, va A ver qué tenemos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? 500 créditos 200 puntos de fuerza Que es lo siguiente 1000 de oro En el legendario Que me va a tocar Cuidado, ¿eh? No, no, este es legendario El mío, 100% Ya verás A ver Super especial No, guapísimo No, que no, que no Que esté en la primera Que esté en la primera Que no me lo puedo creer No Ha ganado Héctor ya, tío No creo que sean monedas No creo, ¿no? Bueno, puede que sí Serán 500 monedas Como he dicho antes No creo que tenga Que sean monedas Otros 200 puntos de fuerza Qué locura, ¿eh? Está fuerte ¿Qué es esto? Está fuerte Sí, sí, o sea La definición se nota aquí Ahora en el brawl Vale A falta de 12 Creo que Héctor Lo tiene bastante bien Otro especial Otro especial Lo tengo complicado Todos especiales Vale Wow Bueno Sigamos Puntos de fuerza Vale, este es el 11 Para todos, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Este drop Lo tenemos que abrir Con la nariz Yo no he firmado esto Nada antes de empezar el vídeo ¿Cómo que no? Pero si No solo nos gana Sino que encima Nos vacila Y nos humilla De hecho Como me toque con la nariz Vais a darle con la nariz Bueno, venga Con la nariz Hoy Legendario Súper especial Nada, ¿qué ocurre? Ojo No, es que Qué asco, tío Chicos, es que la nariz Es súper especial Si le doy con la nariz Y me sale súper especial Esto ya huele un poco Y nunca mejor dicho A ver Efectivamente, chavales Tenemos especial Vale, vale, vale Bueno, creo que voy último Creo, no estoy seguro Sí Yo diría que sí No sabría qué decir Bueno, este es el décimo Vamos por la mitad Sí, este sí Llegamos a la mitad Más o menos Vamos allá, vas Venga Otro especial No puedo más Gua, tío Es que creo que hay que ir dándole despacito Va a tocar 100% un legendario, chavales Yo creo que a Keroro le va a tocar Es horrible Por lo menos Sí O que no sea a ti otro Keroro te va a remontar, Rodri Que lo sepas Es muy posible Vale, es muy posible Siguiente Vamos allá Ahí está Míralo Míralo Lo creo, ¿no? Bro, qué locura Qué locura Bueno, de verdad La mejor megaucha de nuestras vidas Bueno, la mía, por supuesto Qué locura, tú Otro punto de fuerza, tío No paran de tocar Siguiente Eran 8, eh 8 Empieza a tener un poco de miedo ¿Es el meñique? ¡Épico! No, 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 no ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Buena Doble épico Si le dejo el meñique ¿No sale épico? Es que nos toca Ah, pues sí Mira, pues sí Un emote ¡Ojo! Un pin de Sedi Bien, encima animado A mí me toca por aquí ¿Qué tenemos? Un pin de señor P Joder, macho Oye, Kerororo Lo que está pasando, o sea Increíble Me toca una cosa Me toca a mí otra No quería decirlo No quería decirlo Pero mi siguiente drop El número 7 Es el bueno Sí El 7 O sea, este es el 8 Vale, vale, vale A ver qué toca por aquí Increíble Súper especial Nada Chicos Hay que darle arriba Esto, chavales Faltan muy poquitos drops Más los bonus Pero sí que es verdad Que tenemos que ya fiarnos En estos 6 que nos faltan Porque si no Oh, épico Luis No me mites ahora Luis Pero tío Héctor, votos puntos Lleva, tío No entiendo nada Sí, Héctor Que sí que ha ganado Vale, que sí, tío Ya está, chicos Bueno, ya está Luego me ponéis ahí La skin de Crowmeca O de... ¿Quién es? De Cole, ¿verdad? Es que no me he metido en la tienda Así en la frente Yo tengo a Crowmeca Que la veo bien Ojo Ay Oye, pero también te digo Me están tocando muchas cosas De épico Legendario Y no me está tocando Ninguna skin Ni hipercarga Ni nada, eh Estás teniendo muy mala suerte, tío A que sí Va, quéjate más Va, quéjate más Dale, cañita Mala suerte, tío ¡Tío, mejor especial! ¡De verdad! Joder, a mí también Madre mía Épico Bueno, está bien Que no, no pasa de épico Bueno No pasa de épico, tío Se ha quedado ahí Venga, va, está bien Vale Vale, escucha ¿Cuánto me dais Si me toca aquí un mítico? Fuera bromas 100 gemas Si te sale un mítico Paro de grabar Uy Un legendario a mí ahora 100%, ya verás A ver Toca fin y todo, tío O sea, qué guapo, tío Vale Bueno, joder Vale, os quedan Espere, espere ¿Por este? Ah, vale, dale, dale ¿Épico? Se queda en épico Se queda en épico Pero no me puedo quejar Por la racha que vengo teniendo No, no, no Oye, puede ser Graffiti Rodri, ¿no has pasado de épico tampoco? Diría que no he pasado de épico No has pasado de épico No has pasado de épico Tres épicos he sacado He de decirte una cosa, Rodri Me ha tocado un super especial Y me ha tocado un graffiti Igual que a ti en un épico Ojeito con eso, eh Qué locura Yo de verdad Con las mega huchas No me puedo quejar Porque es que no tiene sentido Vamos Uy Súper especial Ya colores que os salen Y a mí es todo verde Ay Verde rana Verde rana Cuidado con esos 10 créditos Quedan dos Oye, más para fama Rodri para mí, ¿no? Al menos, no sé, tío Un legendario Lo dejo, lo dejo Mira, aquí está el especial Lo dejo para vosotros Si sea con un mítico Un legendario Yo creo que puede quedar segundo 100% O sea, la clave está en no perder el reto Creo que ya está claro, ¿no? Que no Vale, vamos allá Venga, va Primero No me lo puedo Especial Un super especial por lo menos Ay, Dios Nos la vamos a jugar al último Al último Nada, sí, se viene Nos la vamos a jugar al último Se viene Vale, no, no Son dos O sea, ahora mismo faltan dos Más los tres extra O dos extra Lo que tengáis de la mega hucha No hay ningún extra Porque no tengo nada Así que sacaba aquí Claro Vale, vamos allá Yo tengo extra, sí Pero lo abriré a ver que me toca Pero no puntúa ya Simplemente por abrirlo Vale Ahí te van a tocar dos legendarios Último Y abrimos Ojito Que te ha salido especial ¿Este era el último o faltaba uno? No lo sé Es que pone premios estar uno arriba Pero no sé si es que falta uno No lo sé O si falta otro Igual que falta otro, eh Yo lo compruebo Ojito Vale, era el último El último Es el último, Rodri Especial Escúchame, escúchame Un super especial Aunque sea Que pasa el legendario Horrible En plan Horrible 25 puntos de fuerza Los primeros 100 duplicadores Creo que ha tocado Y ojo porque tenemos el bonus, eh Yo me quedé en primera posición Ahí tenéis los tres bonuses Por no ser cojos Vamos a ver los bonus ¿Nos peleamos? ¿Nos peleamos? Que venga, va Todo nada Pero venga, va A ver qué te... Sí Vale, va Pero esto qué es, tío Venga, va, te toca Te toca No, o sea, no tiene sentido No tiene sentido Primer round ganado, chicos A ver qué nos toca Bueno, 100 puntos O sea, si no me toca aquí Algo más de épico Yo no me voy O sea, además Especial Súper especial Ojo 20 duplicadores Espero que lo estoy pasando bien Por lo menos Sí, sí Yo lo estoy pasando muy bien, la verdad Dejen like, chavales Pues nada Y vamos con el último draft De todos Termino Con el último Que nos toca Ojo Súper especial Puede haber ido a un poquito más Pero bueno A ver vuestras mega huchas Cómo han sido Ostras, me ha quedado con 1100 puntos Es que fíjate Me han tocado Dos míticos Creo, un legendario Pero sí que es verdad Que las recompensas Dejan un poco que desear Una hipercarga por ahí Una skin No lo sé, chicos Así, ¿no? Ya, si estamos para pedir Pues pedimos, ¿no? Pero... Bueno Yo estoy triste Yo paso Que alguien despida el vídeo Yo no quiero Estaréis viendo en pantalla Ahora mismo Los resultados finales Los puntos que ha obtenido cada uno El perdedor ¿Veis? En el siguiente vídeo Que estará regalando Esta skin que tenemos en la tienda A las dos personas que han ganado Así que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y chavales Por lo menos nos llevamos la victoria Espérate, un momento, un momento Ha dicho que a las dos personas Que han ganado A ver, a ver Que no le pedí más premio Aquí ha ganado solo una persona Y voy a regalar solo una skin En plan A ver, a ver Estamos locos En plan Bueno, gente Adiós Nos vemos Dejar un like Adiós Adiós